Los residentes de Brisas del Golf y sus alrededores podrán disfrutar de un lugar que llegó para hacerles la vida más fácil. Un lugar donde podrán encontrar todo lo que necesitan. Les invito a conocer Premier Plaza. Es la oportunidad que usted estaba esperando. El nuevo edificio comercial de clase mundial donde se fusiona el estilo y la convivencia. Está estratégicamente ubicado en la salida del Corredor Norte y la entrada de Brisas del Golf. Es una moderna plaza comercial de 3 niveles con 34 locales y 12 oficinas esperando por usted. Para su comodidad cuenta con 3 ascensores y más de 150 estacionamientos, farmacias, gimnasio, restaurantes y todo lo que usted necesita en un solo lugar. Está comprobado que un alto porcentaje del éxito de un negocio es su ubicación y Premier Plaza cuenta con la mejor. Con la apertura de Premier Plaza, la vida en Brisas del Golf será mucho mejor.